¡Ojo chicos! Porque IGVAUM se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables Además con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal Y chicos, primer fin de semana de FUT Champions, primeras finales de FUT Champions La verdad que estoy un poco malo, perdonadme porque estoy en la mierda Así que hoy vamos a ir rápido, ¿de acuerdo? Simplemente decirte que si quieres ver más resúmenes de FUT Champions por aquí por el canal Revienta por favor el botón de like porque esto lleva bastante curro Y vamos a darle caña a este resumen ¿Cómo me habrá ido en FUT Champions? ¿eh? ¿Cómo me habrá ido? ¿Me habrá ido bien o no? Bueno, vamos con el primer partido chicos, un partido en el que veíamos ahí una serie bastante completita la verdad Deciros chicos que mi objetivo era llegar a 8 victorias, ¿de acuerdo? Con 8 victorias, cada 4 victorias tenemos un rango y mi objetivo era llegar a 8 Bueno, controla Ossimen, Ossimen vimos que tenía el IF y me hace un golazo brutal en el minuto 8 ¿De acuerdo? Yo ya asustado porque digo, primer partido de FUT Champions y empiezo penando de esta manera Pero es que llega aquí esa, la vuelve a poner al medio, aparece de nuevo Ossimen y me hace el segundo minuto 13 Y digo, madre mía, este rival me va a pegar aquí la paliza de mi vida Por suerte, vamos a encontrar aquí en el minuto 17 algún hueco Aparecía Rashford, Rashford aquí tira la ruleta y bueno, luego de Zurda, la verdad que define bastante, bastante bien Y nos daba un poquito de esperanza, ¿vale? Ahora, os digo, partido donde el rival era muy bueno, muy muy bueno Bueno, ahí tenemos la jugada, va a parecer Cristiano, aquí creo que podía haber seguido corriendo Porque el tiro desde ahí era muy complicado, ¿vale? Me la para su portero y ya en la segunda parte yo creo que el rival dijo, me va a poner serio, ¿vale? Se puso muy serio, fijaos la jugadita, aquí está Pedro Pedro que se abre un hueco, fijaos lo que va a hacer aquí Pedro ¿Con qué facilidad? Yo aquí estaba flipando, digo, ¿cómo puede ser que se vaya de mi defensa de esta manera, no? Pero es que no contentos con esto, en el minuto 50, chicos, vuelve a atacar el rival Kiesa para Pedro, Pedro que vea a Ossimen Y Ossimen, yo la verdad, este partido ya dije, por favor, ¿qué le pasa? Mirad lo que hace Ossimen, chicos, dos entradas, la salva como quiere Muy bueno, vale, muy bueno Bueno, Living Legends, segundo rival, muy importante ganar este partido Porque, bueno, empezar 0-2 sube así horrible Lo que pasa es que tenía Varane, tenía Mané, tenía un equipo bastante bueno, ¿vale? Aquí vemos que el minuto 21 Esta jugada que, bueno, va a ser un poco larga Lo que quiero, os he puesto esta jugada sobre todo para que veáis Los rivales, lo bien que defienden Y los poquitos espacios que dejan, ¿vale? Aquí me entra Dembélé, consigo llegar a una posición buena, favorable Pero aquí, fijaos, veo una oportunidad de pase Pero aquí me la cierran siempre muy bien Ahí quizá he tenido otro momento para pasarla Pero siempre es medio segundo el que tengo para pasar el balón No tengo más Y, bueno, el rival me está tapando todos los huecos, como podéis ver Acabo intentando un pase atrás No me sale Pero, bueno, ahí va a seguir la jugada, ¿vale? Y vais a ver que De Bruyne recupera Y ahora, en ataque más rápido, más directo Fijaos cómo De Jong ve el desmarque Ahí está De Rashford Y tenemos ese primer golito, ¿vale? Siguiente jugada, chicos Ronaldo, Ronaldo para Rashford Rashford que vuelve a ver a Ronaldo Ronaldo que puede picarla y la pica el gol, ¿vale? A veces pienso si picarla o no A veces sale bien Muy bien, la verdad Y otras veces sale bastante mal Así que, bueno 1885, partido ya casi terminado De Jong que tocaba para Dembélé Dembélé para Ronaldo Ronaldo que hace un recorte perfecto Se la deja Rashford Rashford se la deja Sterling Sterling se la deja a Kevin De Bruyne Y De Bruyne Que la verdad que marca un golazo Aquí la verdad que tenía varias opciones para tirar Pero, bueno, lo hice así Bastante bonito 9 tiros a 1 La verdad que fue un partido bastante sencillo al final Nos costó mucho hacer el primer gol, eso sí Pero, bueno Llegábamos a este rival 2-1 Y fijaos que tenía dos platas Tenía Dembsale Un equipo súper raro, ¿vale? Pero, bueno Había que ganarlo el partido, ¿vale? Empezábamos, desde luego Con una jugada Del rival Aquí en el minuto 11 Bueno Fallo yo en la salida del balón Como veis Vuelvo a meter un pase un poco precipitado Acabo fallando dos y tres veces En la salida del balón Cosa que no puedes hacer en este FIFA Y aquí Dybala, chicos Que se va a meter para adentro Intenta muchos regates Demasiados Vuelvo a salir mal Con el balón Aquí vuelvo a robar Pero vuelvo a salir mal Ahí hay que despejar, chicos En ese tipo de jugada, ¿vale? Y fijaos lo que se encuentra Un centro Que acaba en gol ¿Vale? Un centro que realmente Tampoco creo que mereciese Acabar en gol Pero, bueno Yo estaba jugando fatal Hasta este momento Minuto 20 Donde veo muy bien La internada de Dembélé Y, bueno Ahí el centro La verdad que aquí voy a tener Un poquito de suerte Porque le cae a Ronaldo Y Ronaldo luego tira Le pega en un defensa Pero, bueno Todo vale Todo cuenta Todo suma Así que empate a 1 Minuto 20 Era importante conseguir También esta victoria, chicos Porque ya ahí vamos a tener Una tendencia muy positiva Vale, bonita jugada De Bruyne De Bruyne De Jon Rashford Rashford De Bruyne Aquí, bueno Hay una falta Y fijaos que la voy a sacar Muy rápido No quiero tirar Porque no se me están dando bien Las faltas de lejos Así que fijaos Rápidamente ahí está Vuelve para Ronaldo Que toca para Rashford Rashford Que se abre un hueco Y ese pequeño hueco Que se abre suficiente Para hacer ese 1 a 2 En el minuto 50 Bueno, estaba terminado el partido Ni mucho menos Minuto prácticamente 80 Ya de partido Se filtra ahí un pase Y me marca, chicos Vale Pero en el minuto 80 Fijaos Que este año Sigue existiendo El kickoff glitch Vale, ¿por qué os digo esto? Pues porque ahí va De Jon De Jon que toca para Joe Gómez Joe Gómez Que habilita a Robertson Robertson para Sterling Sterling que toca para Rashford Rashford para Ronaldo Ronaldo para Sterling La verdad que la jugada Fue preciosa Vale, y aquí fijaos El tiro brutal Y precioso Que hace Sterling Para poner el 2-3 Definitivo Tampoco, chicos Vale Porque en el minuto 84 Ahí estáis viendo Cómo llega el balón Para Sarachi Que no sé ni quién es La pone Un despeje Horrible Y le cae el balón a él Y lo mete para adentro Con correa El despeje muy raro Muy falso La verdad Pero bueno Empate a 3, chicos Un partido que estaba Muy loco Vale Parecía que podía terminar así Aquí me roba el rival El balón la pone Menos mal que aquí Fijaos No encuentra remate Como estáis viendo Vale, minuto prácticamente 90 Y ojo porque aquí yo pienso Voy a salir a la contra Quiero evitar la prórroga Voy a salir a la contra Y le voy a ganar este partido Fijaos el pase que veo El largo Los pases largos Funcionan muy bien Si veis el momento Y aquí llega Rashford Y acaba marcando ese gol De la victoria, chicos Ese 4-3 Que nos ponía De momento 3-1 Que yo creo que no está nada mal Llegábamos a este partido 4-1 FC Y tenía Ben Yedder Tenía Gelson Martins Tenía Bruno Tenía también a Varane He visto muchísimos Varane No sé por qué Todo el mundo le tenía a Varane Vale Y llegábamos con 4-1 A este partido Vale 4-1 a este partido Que no iba a ser tampoco Nada fácil Ben Yedder que llegaba con el balón Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder Ben Yedder Este año tengo que probarlo Porque está rotísimo Ahí nos ha salvado el portero Pero ya digo Ben Yedder este año Tiene una pinta increíble Vale, de nuevo recibe con Ben Yedder Llega el balón a Saint-Maximin Fijaos que balón asqueroso pone Y está a punto de hacer gol Con un balón ahí Un poco Bueno Un poco raro Un poco random Pero Efectivamente chicos La lío Y de que manera Con Courtois Me pide perder el rival A ver La verdad que lo que yo iba a hacer Era jugarla Mucho más abierta Mi idea era jugar al lateral Pero no sé por qué Sacó así de mal Bueno Ahí va el rival De nuevo a la carga Este es Bruno Fernández Mete un balón para Ben Yedder Ben Yedder que se mea en mi portero Y me acaba marcando El 2-0 De acuerdo En un partido Que pintaba Pintaba feísimo Pintaba horrible De nuevo el rival Me roba el balón De nuevo el rival a la carga Martial Martial Que toca otra vez Ya digo que Ben Yedder Tiene una pinta De crack Impresionante Llega el balón a Martial Martial, Martial, Martial Yo aquí no sé qué hacer Si entrarle Si tapar el pase Si qué Bueno Consigo robar el balón Militao Mala salida de balón Chicos Cuando ya mentalmente Ese partido estáis cruzados Ya no hay nada que hacer También aparte del rival Tocaba increíble Jugaba muy bien así Nos propinaba una derrota Este rival Y bueno Con 4-2 Había que volver a la senda De la victoria Partido importante también Por eso os lo he incluido En el resumen Porque de perder Te pones 4-3 Que te vas a tensar mucho Pero de ganar Te pones 5-2 Que es un resultado Bastante positivo Sobre todo este año Que mi objetivo era Ya digo Conseguir 8 victorias Ahora veremos Si lo conseguimos o no Bueno Kevin De Bruyne chicos Ya sabéis Los tiros de fuera Están setados Así que Golazo de Kevin De Bruyne La verdad Un bonito gol Vale Ahora viene el rival Con Joao Félix Que dice ¿Qué voy a hacer? Pues empieza a dar vueltas Se encuentra a Dembélé Dembélé que dice Bueno pues se la devuelvo Y Joao que lo hace fácil Pero se le va fuera Menos mal Se le va fuera ese disparo Dieron córner Yo no sé en quién toca realmente Pero bueno Ahí está el córner Ojo Error en la salida Menos mal Que mi defensa ahora está Bien colocada Bien posicionada Para evitar El empate Serginho Dest Que salía ahí en velocidad Buen rendimiento Me está dando esa carta La verdad Para ser tan baratita El lift de Dest La verdad que bastante bien Vale Bueno Minuto 33 Jugada larga ahora del rival Pedri para Depol Depol que tocaba a La banda No a Dembéléana Al medio Dembélé Que la iba a perder Y ojo porque ahora Podía llegar nuestro momento Sterling Sterling para Rashford Rashford que piensa que hacer De nuevo con Sterling Y fijaos que bonita esta jugada Como me encanta correr ahí Con el MI y con el MD Y aquí bueno Mete el pase Y Ronaldo Que no iba a perdonar Ese pase tan bueno Que le da Sterling Nos poníamos 7-2 Fijaos que Que buen balance Que buena racha Llevábamos de victorias Vale Rashford Goretzka Edeivis Bueno Gran equipo También con Kimpembe Y Hakimi Vale Una híbrida bastante Bastante interesante Y bueno Pues aquí estáis viendo Que Yo hubo Mecestaba providencial En esa acción Vale Kevin De Bruyne Dembélé Dembélé Que ahora iba a tocar medio Donde aparecía el señor Marcus Rashford Dembélé Dembélé Que lo hace genial Dembélé La verdad que me encanta Es una carta buenísima Que le iba a perder Pero de verdad que me ha dado un rendimiento Este FUT Champions impresionante Y bueno Saint-Maximin Que se mete para adentro Saint-Maximin Que regatea muy bien Saint-Maximin Que sigue Creo que se equivoca Al pegarla desde ahí Con un jugador como Saint-Maximin Que tampoco tiene un tiro increíble Pero bueno Y ojo aquí Que mirad lo que va a hacer Marcus Rashford Se va de 2-3 Lo hace genial Ahí Kevin De Bruyne También Haciéndolo bastante Bastante bien La verdad que contento Con el equipo en general Y fijaos aquí Que pena Como Kimpembe Está en el medio Pero Rashford iba a tocar Atrás para De Jong Y iba a ser gol Y una pena Esa jugada Porque era justo al borde Del descanso Y la verdad que hubiese estado bien Pero bueno No ha podido ser Aquí viene el rival Lo hace impresionante Con Marcus Rashford Impresionante Como lo hace con Marcus Y bueno Con ese gol Se ponía por delante En el minuto 56 Lograba el 1-0 Un rival Bastante correoso Bastante bueno Y la verdad que nos estaba dando Muchos problemas Aquí bueno Venía Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Que para contemporizar el juego Es brutal Los rivales no se atreven mucho A entrarle Y sí que le tienen que encimar Estáis viendo el golazo De Rashford Para poner el 1-1 Te tienen que encimar a Kevin Porque le pega muy bien de lejos Entonces es una carta muy difícil De defender Vale Bien de nuevo Sterling Minuto 80 Casi al final del partido Cristiano Cristiano en la frontal Rashford Rashford que Piensan devolverla Pero no Hace el amago Hace la croqueta Y con esa croqueta Se quita al rival de delante Porque estaba tapando el pase Lógicamente Que era lo obvio Y acabamos Imponiéndonos de nuevo En este partido En el que bueno La verdad Era increíble Era increíble Yo no me lo creía Que prácticamente Bueno prácticamente no Ya habíamos conseguido La victoria 8 Y no solo la 8 Sino también la 9 Es que llegábamos 9-2 A este partido La verdad que íbamos volando Incluso podíamos llegar a pensar Evidentemente pensar En las 12 victorias Era algo obligatorio Aquí casi me marca un golazo La verdad Pero incluso pensar En las 16 victorias Aunque era muy difícil Porque solo podíamos perder 2 más Pero bueno Aquí venía el rival Quería bajarnos de la nube Quitarnos ese sueño Incluso de las 12 victorias Porque también aquí es verdad Que se empezaba a notar Mucho más nivel de los rivales Y fijaos que fácil lo hace Para ponerse 1-0 Con ese gol de Martial Y bueno Aquí veníamos a la carga Nosotros con Kevin De Bruyne Cristiano Cristiano para Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne para Rashford Rashford Que iba a buscar algún aliado Algún compañero Cuando me quedo ahí en la banda Hay veces que no Termino de encontrar Un pase interesante Al menos en dirección a portería Y bueno Aquí aparecía Cristiano Y fijaos lo que hace Cristiano Muy chetado ese regate este año ¿Vale? Tanto el Berbatov Como el Makiri Están bastante rotos este año Así que bueno Probarlos porque van bastante bien ¿Vale? Aquí La gente que viene así andando Es que me cuesta mucho defenderlo Y fíjate que tiene a Martial Que tampoco es Pero bueno Aquí nos íbamos a cruzar ahí con Militao Perfecto Kevin De Bruyne Ojo al pase Y llega Cristiano ¿Qué va a hacer Cristiano? Cristiano Cristiano Minuto 82 La intento levantar Y la lío Y la lío chicos Porque Llegamos a los penaltis Podíamos haberlo evitado Pero llegamos a los penaltis El rival Tuvo una tanda casi perfecta O sea que Ojo porque Para que nosotros le ganásemos Teníamos que hacerlo perfecto ¿Vale? Y bueno Aquí llegábamos con Bruno Digo voy a tirarla ahí Para intentar un poco engañarle Que él pensase que iba a tirar al otro lado O algo así Pero acaba parando ¿Vale? Aquí va Pogba Que ya sabéis Que mete mucho texto Al lanzamiento Ahí estáis viéndolo Y bueno Aquí yo ya estaba un poco pensando Bueno A ver que me hace Y bueno La verdad Es un paradón Me iba a quedar en el medio Pero paradón en ese penalti Bueno estábamos vivos Estábamos empate Aquí Fíjate Le quiero cambiar Digo voy a tirar al medio Y me la para Bueno quizá No fue mi mejor tanda Tengo que decirlo ¿Vale? Sobre todo lanzando penaltis Creo que no lo hice nada bien Creo que tenía que haberle variado mucho más Aquí por ejemplo Repito al medio Que podía haber pensado Que iba a volver a tirar al medio O sea Creo que busqué muchos tiros al medio Y bueno Uno de ellos Pues me lo paró Bueno aquí Con Haaland me engaña Lo tira al otro lado Y bueno Teníamos que marcar este Y que él fallase Esa parte la conseguimos Con Sterling Aunque casi lo falla ¿Vale? Pero bueno Esa parte conseguida Fijaos que él se quedó en el medio Y el último penalti Pensé en quedarme al medio Juro que lo pensé Pero no lo hice Así que Bueno Nos acaba ganando ¿Vale? Y aquí 9-4 nos pusimos De nuevo me encuentro con Mi bestia negra Del partido anterior ¿No? Con ese Wissam Benjeder La verdad Me dio un poquito de miedo Este partido Porque Os juro que De perder De repente dos seguidos Cuando apenas habíamos perdido Me generó un poquillo De miedo ¿No? Pero bueno Rashford en el minuto 4 Prácticamente primera jugada Del partido Hace el primer gol La verdad que eso Nos dio mucha tranquilidad De cara al partido Última jugada De la primera parte Estamos viendo aquí A Frenkie de Jong Como toca con Rashford Rashford con Cristiano Este para De Bruyne De Bruyne Que juro que estaba pensando En el tiro de lejos ¿Vale? En ese momento Tocó ahí con Rashford Rashford que va a ver A Dembélé Dembélé que juega Con Cristiano Y Cristiano La mete para adentro Bueno El rival la verdad Que aquí No iba a Intentar Remontar el partido Así que Conseguíamos la victoria ¿No? Una victoria que bueno Nos ponía Bastante 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 Bien ¿Vale? Creo que nos pusimos Fijaos 11-4 ¿Vale? Solo había que ganar Un partido Realmente era Bastante sencillo El primero de esos Partidos Para conseguir las 12 victorias Luego vamos a intentar Evidentemente Llegar a las 16 ¿No? Pero bueno Aquí venía Dembélé Dembélé Bueno Nos hace el primer gol El rival Minuto 15 La verdad Una jugada rara Porque Dembélé Hace un control Ahí al inicio Muy extraño Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Aquí realmente yo jugué Sin mucha presión Porque las 12 victorias Ya eran algo Increíble para mí Pero bueno Fijaos que hueco Se le abre ahí a Sterling Sterling que dice Voy para adentro Voy a intentar pegarla Y por suerte Aquí me llevo el rechace Con De Jong Y lo meto para adentro Menos mal Porque la verdad Que la jugada estaba muy bien Pero iba a acabar en nada Menos mal que llegó ahí De Jong Tanto De Jong como De Bruyne Están haciendo muchos goles Aquí se equivoca él Porque mueve el portero Entonces me aprovecho Para hacer ese gol con Rashford Y chicos Minuto 70 Mirad que cagada hago aquí ¿Qué cagada hago aquí? Para sacar el balón ¿Por qué hago eso tío? Un partido en el que me estoy jugando el rango No puedo hacer esa cagada Pero bueno Minuto 86 Última jugada prácticamente del partido Sale con el portero No lo saco en largo Saco en corto para Sterling Sterling Veo a Frenkie De Jong Frenkie De Jong Que se va genial Se mete Y brutal Pero con suerte Porque le pega al defensa Bueno Minuto 88 Aquí vamos a robar de primeras Y vamos a robar también de segundas No hay ningún problema Todo tranquilo chicos No pasa nada No me hacía falta ni perder tiempo Creo que el rival estaba ya Jugando como loco con el automático Y la verdad que bueno Íbamos a encontrar huecos ahí veis Con muchísima facilidad De hecho íbamos a intentar incluso marcar otro gol Le llega Cristiano Cristiano para De Bruyne Y rozando el palo Ganamos 3-2 chicos Un partido que la verdad Fuimos bastante mejores Bastante superiores Nos llevamos a ese partido Y ya os digo Victoria 12 Ahora ya Con perder el resto de los partidos Ya éramos rango 2 ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar No conseguimos Ganar ningún partido más Bueno Solo jugué el primero Los otros 3 los regalé Y digo los regalé Porque yo me marco un gol en propia Siempre ¿Vale? Siempre me marco un gol en propia Antes de salirme Porque por lo menos le estoy dando La victoria al rival ¿Vale? Le estoy regalando un partido Ya que le hago Le pierdo tiempo Digamos de juego Pues me salgo el partido Marcándome primero un gol Y así le ayudo un poco 60.000 monedas 1.500 puntos Sobre de Yves Sobre de 100.000 Y mega sobre Recompensas brutales Ranguito 2 Chicos la verdad Brutal Para ser primer Food Champions No me puedo quejar Ha sido épico Y Ernest ¿Te tocó algo? Pues chicos No he abierto las recompensas De acuerdo Ni las voy a abrir por ahora ¿Vale? Creo que hay un equipo de la semana Bastante pobre El miércoles se viene un equipo de la semana nuevo Sobre todo el sobre de los 3 Y me lo estoy guardando Y ya os digo Abriré las recompensas Cuando salga el equipo de la semana nuevo Seguramente el miércoles Pues ya las abriremos De acuerdo Así que bueno A ver si nos toca algo Realmente me parecen recompensas Muy interesantes En cualquiera de los rangos altos A partir de rango 3 Ya son recompensas muy interesantes Tenemos sobres de IF Los rojitos tampoco los han dado Porque ha habido un error con EA Así que no han dado tampoco los rojitos Los rojitos sí que los abriré Cuando los tenga ¿Vale? Porque evidentemente Pues son cartas que no van a cambiar Son IFs de esta semana Si o si 100% Así que chicos Nada más por mi parte De acuerdo Espero que os haya gustado El resumen de Food Champions Hemos conseguido rango 2 Que está muy muy bien La verdad no me puedo quejar En absoluto Y a ver que os ha tocado a vosotros Vale Quiero leeros por ahí abajo Por los comentarios Señores Eso ha sido todo por mi parte Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Nos vemos en el próximo vídeo Mañana tenemos nuevo contenido Un saludo Nos vemos mañana Adiós